Música 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 A ver compadre Divas Suéltale los sentimientos de cartón ¡Venga! Música 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 Es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones Porque cuando se dan todas rompes y vienes conmigo Cada vez es más frecuente que vuelven a hablar de mi voz ¡Súbale! 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 Eres un íntalo y aquí eres un vivo que no es muy grande Todo crece vida siempre que yo intenté recordarte Música Normalmente, imposible es que me dueña Despertar del cuerpo, me habrás sin llorar Darme vuelta, ya no hay que decir quién es Se le inventó el corazón Y es que me escondí Y su cometió un pequeño Donde puso el corazón ¡Eso señores! Ahora sí, todos sentamos ¡Eso señores! 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 Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Se muñe con el trato de tu cuerpo de odores Para no poner tu sonrisa y no sentir emociones Desafortunadamente Despertar de un cuento de amas Y llorar a la hora del encuentro Cada un manito que tiene Sentimientos de cantor Y es que Dios, cuando Cristo cometió un pequeño error ¡No te impuso un corazón! Lo te impuso un corazón ¡Eso señores! ¡Eso señores! ¡Eso señores! ¡Eso señores! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Arriba! ¡ALMAS! ¡Eso! ¡Eso señores! ¡Santiago! 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 ¡Balmas! ¡Galmas! ¡Santiago! ¡Eh! 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 ¡Y el grito de Madre Campeonas el cuarto! ¡Señores! ¡Un momento de bailar todos esta noche! ¡Echo a un rato en su parque de los sonáticos que jueganse a colorado de fuego! ¡Se llama! ¡Pobre! ¡Mago! ¡Santagio! ¡Santagio! ¡Saltando, soñando! ¡Eso, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 ¡Eso, búscale ese! ¡Saltando, soñando! ¡Sí! ¡No son Arkansas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!